Hay más de 4.200 religiones y hay que interactuar, hay que conocernos y para conocernos Fundación Grupo Sancor Seguros trata de llevar a través de la enseñanza, de la educación, aquí bien enfrente de Lices, un espacio interreligioso. Nosotros nos vinimos a conocernos y adelantarles a ustedes, sí, un poquitito de lo que se va a hacer el domingo, pero este es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, es más, la Piedra Fundacional fue en el 2020, en diciembre, Javier, buenos días, y gracias por recibirnos aquí donde el domingo vamos a estar de fiesta, pero ya traemos una historia con esto. Sí, buen día, bueno, sí, como decía, la verdad que es un día de fiesta, de celebración, bueno, y más en el momento que estamos, tener este tipo de propuestas yo creo que nos viene muy bien a todos. Una propuesta de conectarnos, de dialogar en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo y desde los que venimos. Sí, justamente la propuesta tiene que ver con el diálogo, con la escucha, con poder, bueno, reflexionar y aportar algo a la sociedad dentro de, lógicamente, de lo que es la espiritualidad. Ahora decimos que más allá de la religiosidad hablamos más de espiritualidad, porque esto, digamos, tiene una propuesta interreligiosa, pero también abierta a otras creencias y, por supuesto, al no creyentes también, ¿no? Ateos, agnósticos, en principio tiene esta propuesta que se priorizó a algunas religiones, las cuatro primeras, como vos decías allá, en la piedra fundacional, pero ahora, bueno, ya se van sumando, como va a estar el budismo y otras religiones que, bueno, que podamos ir sumando de acuerdo a la expectativa que tengamos, bueno, y al interés también, ¿no? Por supuesto que acá en Sunchales tenemos la prioridad hasta ahora de trabajar en el ecumenismo. Lo interreligioso va a ser toda una novedad, por eso también es un desafío muy importante para nosotros y, como vos decías, tantas religiones y a veces es complejo con una religión, imagínate, bueno, pero bueno, es un desafío que nosotros justamente estamos convencidos de todo lo que esto significa, ¿no? Y lo que va a aportar a la comunidad y a la sociedad en general, ¿no? En el aporte de la comunidad, ¿quiénes son los representantes que van a estar de las distintas religiones el día domingo? Bueno, va a haber, bueno, de las cuatro religiones, representantes que estuvieron en la piedra fundacional, el católico, judaísmo, islam y el evangélico, la iglesia evangélica y se va a sumar el budismo. Bueno, esas van a ser las cinco religiones, bueno, va a estar Monsignor Ojea, el islam, en el islam van a estar Omar Abud, Daniel Goldman por el judaísmo y un representante de la iglesia evangélica y también del budismo, como te decía. Así que van a estar los referentes, digamos, más importantes de las religiones y bueno, eso también es todo un hito, digamos, para nosotros, poder juntar justamente a estas personas que son muy importantes, ¿no?, para la vida nacional, inclusive para lo internacional. En esto de comunicarse en este espacio interreligioso, ¿cuál va a ser la dinámica de trabajo? Me refiero a más adelante, esto se va a dar a través de conferencias, se va a dar a través de los alumnos de escuelas, ¿cómo va a ser la conexión con la gente y la posibilidad de acercarse a este espacio interreligioso? Sí, tenemos tres ejes de trabajos, la formación, la oración y la acción. Dentro de los tres, el prioritario es la formación. Apuntamos, digamos, sobre todo el primer tiempo en formar, digamos, y capacitar y hacer conocer, sobre todo a la gente de lo que es el espacio. Va a haber una propuesta de visitas guiadas, obviamente está todo en construcción. Y después del conocimiento básico de lo que son las religiones. El conocimiento básico apunto a que no sea un proselitismo, sino que sea justamente eso, la parte del conocimiento, del saber de lo que es la parte religiosa. Y obviamente, después está toda la etapa de lo que ya venimos trabajando nosotros, como decíamos, en el ecumenismo, pero más abierto tal vez a la zona. La vez pasada, hace 15 días, yo fui a Moiseville, también para que se utilice el templo en ese aspecto, que las religiones todas las podamos utilizar, y no solamente la parte católica y evangélica, que es donde venimos trabajando, porque bueno, acá se da esas religiones, digamos, la ciudad, y ya venimos con esa impronta de trabajo. O sea, que tenemos que consolidar eso en estos tres ejes de trabajo, y sumando lo que se puede a las otras religiones. Y en esto de sumar al resto de las religiones y al resto de los pueblos, aquí acercarnos va a ser un día de celebración, realmente, para que todos puedan conocer el espacio donde se va a estar trabajando, Marina. Y esta parte sí te toca a vos, porque estás al frente de esta organización, de este evento que va a ser, y que también la fundación, que el Grupo Sancor Seguros nos tiene acostumbrado a esta salida de la pandemia, nos tenía hasta incluso ansiosos de con qué nos despertarían ustedes. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio, por habernos dado este lugar para poder comunicar lo que va a pasar el domingo 27. Y en realidad hay un equipo grande, muy grande, de gente trabajando. No quiero dejar como que es una responsabilidad mía, nada más lejos. Pero bueno, el domingo vamos a tener un evento, se van a abrir las puertas desde las 18.30. Va a ser un gran evento dividido en dos partes. Primero vamos a tener aquí, frente al espacio de diálogo interreligioso, un acto protocolar, con autoridades de nivel nacional, provincial, local, los representantes, como dijo Javier, de cada una de las religiones. Se va a cortar las cintas, se va a inaugurar el espacio. Y luego vamos a pasar al lado del espacio, en donde se va a montar un gran escenario, con sillas para que todos puedan tener su ubicación. Va a haber un espectáculo artístico de la mano de la dirección de Ángel Carabajal, con artistas, bailarines, coreógrafos, cantantes, y la participación del coro municipal de nuestra ciudad y del coro de niños de nuestra ciudad. Luego va a finalizar con el show de Jorge Rojas y Nahuel Penis. Eso es un poco a grandes rasgos cómo va a suceder el evento. Bueno, en las redes de Fundación están todas las formas, porque el evento, si bien es libre, si bien es gratuito, hay una forma de registrarse. Ustedes pueden ingresar. ¿A qué página exactamente para que yo no le esté errando? Bien. En realidad es así. Es gratuito, pero requiere de una registración previa. Accedemos al Facebook de Fundación Grupo Sancor Seguros. Allí vamos a ver una planilla muy sencilla en donde vamos a tener que poner algunos datos esenciales, nombre, apellido, mail, y vamos a quedar registrados. Una vez que estamos registrados, vamos a tener que ir a Avenida Independencia 333 en el horario de 16 a 20, desde ayer lunes, arrancamos hasta el viernes, a entregar a toda esa gente que está registrada unas pulseritas identificatorias. Entonces la gente va a llegar con su pulserita y va a pasar a sentarse en una silla y a disfrutar del espectáculo. A disfrutar y a informarse, porque me imagino que también habrá videos, habrá información al respecto de este espacio interreligioso. Si el evento no se puede hacer aquí, cosa que no creemos, porque desde la estación meteorológica de Sunchales nos dicen que vamos a tener un buen fin de semana muy soleado, así apelamos, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, va a ser acá el evento, pero si no llega a ser acá, si el clima no nos acompaña, nos vamos a trasladar al Club Atlético Unión. Y también dejar en claro que ambos clubes, tanto el Club Unión como el Club Libertad, van a coordinar todo lo que es venta de comidas y bebidas, lo van a manejar ellos y va a ser también un evento solidario, porque la gente va a poder realizar un aporte a un CBU, un alias que ya vamos a informar, de lo que quiera, de lo que pueda, aprovechando justamente que toda la comunidad va a estar acompañándonos y se va a destinar al hospital de nuestra ciudad y a la casita del niño, todo lo recaudado. Perfecto, han pensado en todo como siempre, hay que aplaudirlos como lo decimos. Javier, la última, una reflexión y en realidad una invitación a la gente a visitar, entiendo, este espacio, en algún momento se abrirá completamente al público para que puedan hacer una recorrida. Antes, le cuento a la gente, no podemos pasar porque están ultimando detalles dentro del espacio donde vamos a disfrutar y donde seguramente el domingo también podrán conocer. Sí, sí, como vos decías, la verdad que es un desafío para nosotros, es un hito para nosotros, y digo nosotros, la ciudad y todos en general, yo creo que hay que aprovecharlo con esto, y todo haciéndolo entre todos, que es un poco la visión cooperativa, que ese es el pilar nuestro, y bajo esa premisa ir construyéndolo de acuerdo a lo que vayamos proponiendo y lo que podamos hacer. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, y bueno, y hablando del tiempo, va a estar todo bien, porque bueno, siente las religiones. Alguien tendrán que escuchar. Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Rezaremos, oraremos, pediremos entre todos, a alguien escucharán, si vamos a tener un domingo sin duda, con estas buenas energías que tenemos ahora, y con esto de reunirnos nuevamente post pandemia, en un evento tan importante que organiza, y que celebra el Grupo Sancor Seguros, la Fundación Grupo Sancor Seguros. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.